Hola, soy Franco Alfarra y hago Ski de Fondo. Yo comencé con Ski de Fondo a los 4 o 5 años en el Cerro Otto, mi mamá enseñó un poco y después a los 10 años cuando el Club Andino abrió el curso de Ski Nórdico yo arranqué ahí desde el 2010 y estoy hasta ahora. Para los chicos que arrancan con el Ski de Fondo hoy me parece que tendrían que aprender a disfrutar el deporte como un juego en principio y disfrutar las cosas más lindas que tiene este deporte que es poder disfrutar la montaña, hacer actividad física en el momento que estás esquiando te esforzás y sentís que mejorás y poder empezar con un juego y encontrar lo más lindo que tienes que es la libertad de poder moverse en la nieve.